This is someone, what will I be on? This is someone, what will I be on? This is someone, what will I be on? No insultas a un hijo de Dios, no te metes con uno, sino con dos Santi Valle, Valle, no te calles, calles Diles varias verdades, dades, así se enfaden, faden Santi Valle, Valle, no te calles Mientras te pareces a un conejo, que más te vas a hacer si vives llena de complejos Dicen por ahí que tengo dos dedos de frente, para alcanzar el éxito ha sido suficiente Pensándolo bien me voy a poner silicona, y cuando un par de implantes quedaría más nalgona Me odias pero sigues todas mis publicaciones, no te necesito porque somos 3 millones Me odias por ser hermana de a mi, leyendo estos comentarios yo me deprimí, no me importa lo que digas yo te doy suprimir Me criticas, eres del montón Amara que linda Amara que linda Amara que linda Tú siempre andas de presumida Todo el inquieticada Demuestra que esa vida anda mal Yo no deseo ningún mal Pero cuida lo que tú atraerás ¿Qué me hiciste hacer? Mira que me hiciste hacer bebé Mira que me hiciste hacer Solamente por tu culpa yo nunca fracasaré ¿Qué me hiciste hacer? ¿Qué me hiciste hacer? Ay mira tú mira que me hiciste hacer Dice superficial y muy tonta 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 Ah, y que tengo la borronca Dicen que mis perros parecen trapeadores Que soy la peor mujer que hay en los alrededores Que me maquillo mucho y que no sé actuar Soy una presumida y mi cabello cuelte mi verdad Y el otro, y el otro, y el otro Muchos suscriptores me regaló Pero con el tiempo ese güey me aburrió En siguieron otros con mejores canales Ya me importó que hasta fueran carnales De ser casa partners el mundo me acusó Pero valió la pena mi canal explotó Que era gorda ahora flaca Que si solo uso un short Que si no tengo calzón Que si no sé rimar pues no